En el momento que usted se compra la casa, en menos de una semana va a tener una persona de los paneles solares que le va a estar tocando en su puerta explicándole cuánto usted se va a ahorrar y la buena idea de ponerle paneles solares a su casa. Si usted está en este proceso o si en el futuro está pensando en comprar una casa y quiere saber si es buena la idea o no de comprar paneles solares, posiblemente le va a cambiar la forma de pensar cuando vea este video. Y de hecho lo voy a estar picando en dos, así que asegúrate de ver los dos videos para que usted saque sus propias conclusiones si le conviene o no instalar paneles solares en su casa. La opinión que voy a estar dando es mi opinión personal de haber tenido mi primera propiedad con paneles solares y de haber sido testigo con varios clientes de haberlo ayudado en la venta y en la compra de casa que tienen paneles solares. Pues bueno, yo soy ingeniero y real estate y en este momento somos de los top 1% de los realtors aquí en Las Vegas y por lo que te puedo explicar que tengo humildemente bastante experiencia y precisamente te voy a hablar de un cliente que hace unos días lo representé para ayudarle a vender su casa y me pasó lo que nunca pensé que me iba a pasar. El cliente perdió 38 mil dólares por la idea de poner paneles solares en su casa y por aquí te voy a dejar el testimonio de este cliente que tuve. ¿Cuál es tu nombre y apellido? Michael Pérez. Yo acabo de perder 38 mil dólares. Ellos te dicen cosas y el 90% mentira. La verdad que mi experiencia anterior antes de este cliente haber perdido este dinero había sido siempre exitosa. Es decir, había representado compradores que bueno, le había pasado lo mismo que a esta persona, pero no me había tocado a mí representar al vendedor. Y por otro lado, me había tocado representar a vendedores que habían vendido su casa. Habíamos podido pasar el lease o el pago de los paneles solares a la persona que estaba queriendo comprar la casa, cosa que en esta transacción no se pudo hacer, por lo que le vamos a estar explicando a continuación. Lo único que le voy a pedir a cambio es que me dé un like y que se suscriba a este canal si quiere saber cosas importantes que posiblemente le va a estar sirviendo de ayuda a usted o a un amigo que esté en situaciones similares. Sigo con la historia. Solo dejarte saber que cuando usted compra una casa, la información es pública. Su nombre posiblemente va a parecer como que es el dueño de la casa públicamente. Cosa que las personas de los paneles solares van a tener acceso y van a estarle tocando la puerta en menos de 15 días de haber comprado la casa. Prácticamente comprando la casa es cuando te tocaron la puerta diciendo que acababa de comprar, no sé, llevaba un mes y pico, dos meses viviendo la casa. Este video no es para hablar mal de los vendedores ni de los instaladores de paneles solares. Para mí mi respeto porque considero que es un trabajo como el mío, pero muchas de las cosas que voy a estar diciendo acá, posiblemente ellos no tengan conocimiento. Pues a ellos les van a dar un entrenamiento cuando empiezan a trabajar y el entrenamiento está bastante lógico y bastante con sentido común que cualquier persona que escuche lo que te van a decir ellos, pues van a querer instalar los paneles solares. Quizás hay varios tipos de adquirir los paneles solares. Los dos más comunes que se ha visto es el lease, lo que es la renta de los paneles solares y el financiamiento de la compra de los paneles solares. Es decir, prácticamente que te venden una deuda de 38 mil dólares y usted la va a ir pagando poco a poco. Lo que en vez de estar pagando electricidad, lo vas a tener que pagar en los paneles solares y en muchas ocasiones vas a tener que pagar una pequeña fracción a la compañía eléctrica. En el caso de Nevada es en B&R. La mayoría de los vendedores de paneles solares, cuando te están andando la presentación, te van a hablar de estas cosas que te voy a decir ahora. Primero, cuando compras los paneles solares, te va a aumentar el valor de la casa. No es cierto. De hecho, acabas de ver el ejemplo de este cliente que perdió 38 mil dólares cuando vendió su casa. Si hubiera vendido la casa sin paneles solares, era una ganancia que él iba a tener. Cuando usted va a vender la casa, el evaluador solamente le va a dar valor a su casa si ya usted pagó los paneles solares. Y si usted pagó los paneles solares, no le va a dar todo lo que usted gastó. Y posiblemente haya depreciación por el tiempo y el uso. El valor que le da es lo que ya usted gastó exactamente o menos de lo que usted gastó. No es el que usted está haciendo lease o el que usted compró y todavía está haciendo pagos. Porque eso es una deuda que usted tiene en la casa. Porque la persona que tiene que comprar la casa tiene que calificar. Y si no puede calificar para comprar la casa, créeme que ha pasado muchísimo. Porque estamos hablando de que la persona tiene que calificar para una cantidad más. Y muchos bancos no quieren hacer este tipo de préstamos. Y la verdad que es una odisea para los bancos hacer este tipo de trabajo a la hora de vender una casa. Y la financiera que te ayudan a pagar los paneles solares es lo peor en Custom Services que usted puede estar encontrando en la mayoría de los casos. Para no generalizar. A la hora de tú querer que te traspase esa deuda a otra persona, toma tiempo y paciencia. La otra cosa que te dicen las personas que te están vendiendo los paneles solares es que vas a recibir un crédito grandísimo. Muchas veces he oído de 8 mil, 10 mil dólares cuando vas a hacer los taxes o el 26% de crédito a la hora de hacer los taxes. La verdad es que lo que han dicho mis clientes y lo que me ha pasado a mí es que puede ser que te dé algún crédito, pero eso te lo van dando poco a poco y no siempre te lo dan y no es lo que tú te crees que te van a estar dando. Ellos me dijeron que si yo ponía los paneles me devolvían un dinero para atrás en los taxis, cosa que no es cierto. Porque cuando yo fui a hacer los taxis, el que iba a hacer los taxis me dijo que no, que era mentira. Que ese crédito te lo pagaban por crédito poco a poco. A mí me dijeron que a finales de taxis me iban a los 8 mil dólares. Se lo van a pagar, pero poco a poco. ¿Cómo le voy a pagar los 8 mil para atrás si a mí no me lo dan? Y otra de las preguntas que usted más o menos tiene, ¿qué pasa si yo vendo la casa y me puedo llevar los paneles solares? Y la respuesta que ellos te van a dar, ya están preparados, es sí, usted se puede llevar los paneles solares. Lo que no te dicen es cuánto te va a costar sacarlo de este techo y ponerlo en otro techo. Pues nada menos y nada más que te cobran de 10 mil a 16 mil dólares solamente el traslado. Muchas veces te dan una cuota del traslado, no te dan una cuota de la instalación. Créeme que vas a estar gastando más en la instalación y la desinstalación de los paneles solares que todo lo que vas a estar ahorrando por todos los años, sin contar cuando tú remueves todos esos hierros que están fijados al techo de la casa, posiblemente vas a tener que darle un crédito para que te arreglen los huecos que hicieron esos hierros en el techo, porque el nuevo comprador no va a querer que tú le dejes los huecos ahí. Si usted se está ahorrando 20 dólares, puede ser que en algunos casos más, otros casos menos, por 12, por 20 años, depende del contrato que usted tenga, va a ser 20 años, 25 años. Vamos a poner el ejemplo de 20 años. Eso me da que usted se va a ahorrar 4 mil 800 dólares en 20 años. Es decir, para aquellas personas que dijeron, no, pero van a ser 40 dólares. Pues doble eso, son casi 9 mil y algo de dólares en 20 años que usted va a estar ahorrando en electricidad. Como les dije, si a usted le cuesta 16 mil dólares el traslado de los paneles de una casa a otra, pues va a estar pagando mucho más por el traslado de los paneles solares que por lo que usted se va a estar ahorrando en 20 años por el tema de poner los paneles solares con respecto a la energía eléctrica que tenía antes de la empresa eléctrica. Ahora, de lo que le voy a estar hablando ahora es otras cosas que ellos no te dicen y que yo he visto que ha pasado. Lo primero que quiero que haga ahora mismo, si usted tiene paneles solares en su casa, es que cuando se termine, sí, espera que se termine el video para que se entere de todas las cosas. Vamos a hacer un ejercicio usted y yo. Yo quiero que busque el contrato de los paneles solares. Lo tiene en papel. Le dieron una copia del contrato. Te voy a decir lo que le ha pasado a muchos de mis clientes que me han dicho, sí, yo tengo la copia. Me lo han jurado porque efectivamente tienen papeles de la compañía de los paneles solares, pero no es el contrato de todas las letras chiquitas de la cual el vendedor de los paneles solares no lo habló. Es que la mayoría de los contratos de los paneles solares, ellos se lo mandan electrónicamente y usted desde el teléfono va a decir, fílmeme que ahí te mandé y pin, pin, pin y en ese pin, pin, pin usted está firmando todas las letras chiquitas que usted no sabía y que usted se va a estar enterando en este video. Como les decía, la mayoría de estos contratos son de 20 a 25 años. Según las estadísticas que les voy a enseñar de Redfin, en los Estados Unidos desde el 2012 al 2021, como promedio las personas duran de 10 a 13 años en comprarse una nueva propiedad. Es decir, que probablemente usted va a tener que lidiar con vender la casa teniendo los paneles solares y va a ver de estas cosas que le voy a estar hablando el día de hoy. Sí, porque yo sé que la verdad que cuando usted compra la casa dice, no, la casa es por siempre. Es como el matrimonio, que usted se casa y dice que va a durar hasta que la muerte lo separe. Y la verdad que muchos abogados están haciendo bastante dinero con el tema de los divorcios. Y es el mismo tema de cuando usted se compró su primer carro en los Estados Unidos. Déjeme saber ahí en los comentarios si usted todavía tiene el primer carro que se compró en los Estados Unidos. La mayoría, estoy casi seguro, que ya se compraron entre 3 a 5 carros en los últimos años. Bueno, otra de las cosas que me he encontrado que pasa con mi cliente es que se ha encontrado en muchos de los contratos que tienen dos tarifas. Es decir, usted empieza pagando 100 dólares al mes o algo por el estilo y después le sube a 250 dólares después de haber pasado un año o dos. La cosa es que me ha tocado unos pagos bastante altos que una persona lo pensaría dos veces antes de entrar a ese contrato. Y cuando eso le llega a usted, puede ser que le pase como a este cliente donde la persona no va a poder o no va a querer entrar a un negocio que no le conviene. Y entonces ahí es donde usted a lo mejor va a tener que empezar en un tipo de arreglo en cuanto al pago de los paneles solares. Otra de las cosas que vienen en esa letra chiquita es que en algunas ocasiones no se puede hacer un traspaso para un nuevo comprador. En otras palabras, que usted tiene que pagar los paneles solares y venderle la casa con los paneles solares pago. No siempre pasa, pero me ha tocado caso. Al final los paneles tuve yo que pagárselo al comprador de mi casa, una cosa que yo no voy a disfrutar. Tenga usted en cuenta que, por ejemplo, nosotros los real estate no somos abogados y quien escribe los contratos de paneles solares son abogados. Así que a menos que usted sea abogado o busque un abogado para que le revise el contrato y le traduce lo que está en la letra chiquita, buena suerte con eso. Bueno, como les dije al principio, voy a hacer este video hablando sobre los paneles solares en dos videos. Acá te voy a dejar el link del segundo video. La razón es por no hacer un video tan largo que las personas se aburran un poco. Asegúrate que si quieres saber las letras chiquitas de lo que a lo mejor te puede perjudicar la mayoría de las cosas que veo que mis clientes no les favorece a la hora de vender una casa y que posiblemente usted no sepa cómo leer esas letras chiquitas que aparecen en los contratos, pues bueno, asegúrate de ver ese segundo video. Aquí te va la parte que me gusta a mí, que puedo interactuar yo con usted. Así que si llegaste hasta el final del video, pues muchísimas gracias. Aquí en este video donde habla sobre los primeros indicios de la crisis inmobiliaria igual a 2008, dice Luis Sol, muy útil tus videos para nosotros, excelente trabajo que realizas, muchas bendiciones. Pues gracias, por eso te voy a dar un like, un corazoncito y bueno, agradecerte. Aquí te va tu comentario. Aquí este otro comentario de Diela 63 dice te seguimos todos los días porque tocas temas muy importantes. Diela, aquí te va tu like, tu corazón y bueno, tu comentario también. Bueno, aquí dice Shorty Fabián. Él está haciendo el comentario a este video de cómo sacar dinero del equity de su casa, refinanciamiento cachao. La pregunta es, si termina a pagar la casa, ¿puedes hacer cachao? Y si esperas después de un año de terminar de pagar, ¿rinde más el cachao? Creo que eso fue lo que entendí. Confirme, porfa. Bueno, muy buena pregunta. Usted puede hacer un refinanciamiento cachao en cualquier momento. Recuerde que usted para hacer un refinanciamiento cachao, usted tiene que calificar. Prácticamente usted le está diciendo al banco, présteme un dinero porque yo tengo dinero acumulado, equity en mi casa. Lo que se llama plusvalía en español. Es decir, no es dinero que usted tiene regalado. No es dinero que usted ahorró y tiene en un banco. Es un préstamo que usted le va a pedir al banco, dándole como garantía el equity que usted tiene en su casa. Es decir, que si usted tiene 200 mil dólares en equity y quiere sacar, usted prácticamente le está pidiendo un préstamo al banco con el interés que esté en el momento. Y eso se lo va a sumar a lo que le quede de deuda o en caso de que usted no tenga deuda, el préstamo va a ser de 200 mil dólares. Y eso es lo que usted va a estar sacando al interés que está en el mercado. Y ese va a ser su nuevo pago del mortgage de la casa. Así que ahí te dejo el comentario. Ah, una cosa que me faltó decirte es que cuando va a ser un refinanciamiento cachado, tienes que tener todas las condiciones. Es decir, que tienes que estar trabajando, tienes que tener crédito. En otras palabras, tienes que demostrarle al banco que tú puedes irle pagando ese dinero para atrás. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy real estate e ingeniero. Estos videos salen tres veces a la semana. Así que dale like, comenta, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Chao.